Bienvenida, bienvenido a e-commerce B2B, nuestra sección donde profundizamos y aprendemos sobre todo esto del e-commerce B2B, porque ahora lo que viene, lo que viene lo hemos hablado muchas veces. E-commerce ha crecido un montón, es grandioso, pero ahora lo que hay que desarrollar es lo que es todavía más grandioso, que es toda la parte de movimiento entre empresas que ocurre incluso antes de que compremos algo en una tienda online. No pasa hasta ahora en el background y cada vez más en portales de venta por internet. Tenemos un caso muy curioso que ahora contaremos, pero primero tengo conmigo aquí a mi compi de batalla en esto del e-commerce B2B, Alejandro Ramos, fundador de Acora Digital. Álex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cortín? Todo bien, todo bien por aquí ya, deseando de arrancar hoy un podcast especial. Topísimo. ¿A quién tenemos hoy? Porque hemos tenido un viejo conocido de los dos y es un crack de esto del e-commerce B2B. Sí, sí, pues hoy está con nosotros Joshua Ibar, de la tienda del apicultor. ¿Qué tal, Joshua? Hola, Cortín, hola, Alex. Pues yo la verdad que le conocí de mi etapa en PrestaShop, que teníamos ahí un club del One Million, donde pues como si fuera el club de la lucha casi, ¿no? Pero a nivel de e-commerce, donde nos reuníamos para dar un poquito de consejos y yo sobre todo en esa parte técnica pues me iban acribillando a preguntas y yo intentando aportar un poquito de luz. Y claro, pues ahí la tienda del apicultor, imagínate, cuando llega con ese nombre que hay un club del One Million, pues cuanto menos es, es llamativo. Y luego además pues estaba Joshua por detrás, que ahora le conoceremos, que es una gran persona con las ideas muy, muy claras. Y luego fuimos haciendo eventos juntos. Y ahora que está también metido en el tema del B2B, como que la invitación venía sola, que además tú también es conocido tuyo, pues era hoy como jugar en casa por todos los lados. Justo. Joshua fue uno de los primeros clientes de BrainSync hace un mogollón de tiempo. Yo me acuerdo de esa etapa. Aparte, bueno, ahora nos contarás, pero Joshua, tú empezaste, o sea, sigues siendo asquerosamente joven, pero cuando empezaste eras casi un niño. O sea, ¿tú con qué edad empezaste en el e-commerce? Cierto, es verdad, con 21 años. 21 años, ya. Pero si todavía está en el post, ¿verdad? Es que decía que todavía, si alguien lo busca y pone a tienda del apicultor PrestaShop, sale el blog de PrestaShop y en módulos, sale un módulo que usa, sale un módulo de BrainSync, que todavía está ahí en el blog de PrestaShop de la entrevista de allá. O sea, que sí, sí, está todo ligado. Qué épocas, qué tiempos. Sí, sí. Bueno, pero que estamos aquí hablando y habrá mucha gente que no te conozco, a Joshua. O sea, que yo creo que la primera pregunta, como siempre, nos viene sola. Preséntate un poquito, cuéntanos qué hace la empresa, aunque mucha gente con eso de la tienda del apicultor, quizás se haga alguna idea, pero cuéntanos un poquito. Sí, el nombre es bastante descriptivo. Nosotros empezamos en 2013 y la verdad que el naming muchas veces, cuando lo orientabas a e-commerce, lo pensabas mucho en el SEO, porque un factor de ranking importante siempre era que el nombre del dominio fuera tan descriptivo y por eso también te evoca tanto el nombre. Pero lo que hacemos es, nosotros vendemos material apícola, que es lo que necesita el apicultor, tanto para desarrollar su hobby o su profesión, ¿no? Y eso consta desde las colmenas, los trajes, la maquinaria para extraer la miel, los botes para envasarla. Al final, el apicultor no solo tiene que cosechar la miel, jalea, polen y demás, sino que también tiene que cuidar a sus abejas. Tenemos hasta medicamentos, tenemos un farmacéutico en plantilla, o sea, hay todo un 360 de lo que necesita el apicultor hasta su formación. Nos encargamos de darle, digamos, vía e-commerce y por vías físicas, darle esas soluciones. Curiosamente, vendes desde producto digital, luego profundizamos, hasta productos físicos muy grandes. ¿Qué es lo más grande que vendes? ¿Cuánto puede pesar? ¿Cómo es? Bueno, hemos llegado a vender una línea de envasado de miel, que bueno, que cuenta la cadena desde que metes el frasco hasta que te lo llena de miel, te lo cierra, vamos, a nivel industrial, te cierra la tapa y te pone la pegatina. Y esto viene a ser, pues, casi, pues, viene a ocupar casi medio tráiler de longitud. Y es cierto que esa venta, la captación se hace online, pero se cierra más en físico. Pero aún así, vía online hemos vendido mercancía que ocupa varios palets. Mola. Toma, y además es que lo has pasado como muy por encima, pero pasamos de llenar casi dos palets a decir que también vendes la formación. O sea, que también estás metido en ese canal puro digital de formación para el apicultor, que no tiene nada que ver y las reglas del juego cambian considerablemente. Justo. La verdad que ahí tenemos que ablegarnos con mucha tipología de producto en todos los sentidos. Incluso también, como digo, la parte de medicamentos es interesante porque también lleva otra normativa, otra línea. Y quizás ese es nuestro principal reto, ¿no? El conjugar diferentes perfiles de clientes también, que ahora os puedo comentar, y diferentes tipologías de producto a la misma vez. Claro. Porque en el fondo, claro, la propuesta a mí, cuando lo vas contando, me queda muy clara, que es, oye, estás centrado en el nicho, pero no me centro en, o sea, estás expandido dentro de ese nicho. Dice, oye, apicultores, ¿cuáles son todas vuestras necesidades? Formación, productos, productos farmacéuticos. Lo digo porque es un enfoque muy chulo porque muchas veces nos centramos solo, oye, yo solo voy a vender producto físico de tal tipo a este nicho. Y aquí seguramente consigas, entiendo, exprimir un poco el lifetime value de ese cliente B2B, y encima entiendo que, por ejemplo, cosas como la formación nos aportarán más margen. Quizás retención y margen puede ser, ¿no? Al final te permiten mantener una relación más a largo plazo con ese comprador, y encima, bueno, pues tienes productos que seguramente le saques más margen con producto físico. Justo, porque, de hecho, otros competidores, o, por ejemplo, uno de los mayores players de nuestro nicho en Estados Unidos, no siguió esa, o no tuvo esa misma visión, ¿no? Ellos cogieron y, digamos, no expandieron tanto la gama de productos o el perfil, y sí que empezó a abrir otros verticales, como, por ejemplo, poultry, el tema de cría de gallinas y demás. Entonces, fue como convirtiéndose en una especie de trading, de, no sé si decirlo de la ganadería y demás, pero yo sí que veía que quizás tenía más sentido para nosotros la expansión, abriendo, expandiendo más producto y en más soluciones para el apicultor y en más mercados, en lugar de mismo mercado, pero en cuanto geográfico, mercado geográfico, pero diferentes nichos. Qué bueno, qué bueno, y además estamos hablando mucho del apicultor, entendemos ya casi como empresa, ¿no? Pero yo imagino que también tendrás mucho aficionado que llega ahí, porque lo de la apicultura también es un hobby, o sea, que tendrás mezcla de B2C y mezcla de B2B. Quiero decir, porque hay mucha gente que estará pensando que eres puro B2B, pero yo estoy seguro que no, que a nivel de hobby tú puedes llegar y comprar para empezar, para iniciarte en este mundo o lo que necesites, o sea, que juegas un poquito con los dos mundos. Sí, exacto, ahí confluyen esos dos perfiles, la parte del hobby que sería puro B2C, ¿no? Y luego dentro del B2B pues nos encontramos desde el apicultor profesional, como comentaba, que este pues hace compras al por mayor, porque pues tiene miles de colmenas o cientos de colmenas, pero también encontramos otros perfiles que pueden ser de tiendas revendedoras, grupos de compra de otras empresas, por ejemplo, nos encontramos que en cosméticas se está utilizando mucho producto de abeja y, por ejemplo, nuestra cera de abeja lo compran muchos fabricantes o sobre todo pequeños fabricantes de cosmética para utilizar, por ejemplo, cera de abeja en las cremas de manos, con la miel, con la jalea también y entonces confluyen diferentes perfiles que más o menos estamos intentando cada vez identificarlos mejor e intentar, digamos, adaptar todo a más a su experiencia, ¿no? Qué guay. Yo como chascarrillo, yo hubo una época, mi mujer no me dejó, Monse no me dejó, pero quería tener una casita de abejas y insectos en casa para que se comieran los pulgones del huerto y tal. Me refiero que es que al final hay un mundo aficionado ahí, ¿no? También con los insectos por su uso en la huerta y demás que mola mucho. Sí, además en Europa es curioso, pero hay mucha concienciación porque al final el principal papel de la abeja ya no es tanto la producción de miel, sino la polinización, porque al final es el insecto que se encarga del 60-70% de polinización de los principales cultivos y es curioso que normalmente lo asociamos como a un punto más de campo rural, pero la tendencia es que se está implantando muy mucho en las ciudades. ¿Por qué? Porque ayuda a polinizar las zonas verdes, los pulmones verdes de las ciudades como París, Berlín. Aquí tenemos mucha colaboración B2B porque por normativa allí está súper aceptado el poder tener colmenas en las azoteas de los edificios y entonces es muy común ver cómo empresas apuestan en poner, ya no solo en naves industriales, sino incluso en edificios de oficina, colmenas en la parte superior y lo tienen como un punto tanto de beneficio al ecosistema en el cual está esa oficina como también al planeta y además intentan con ese producto resultante que al final no es tanto cuántos kilos optimizar la producción, pero con esos kilos resultantes repartirlos a los empleados y demás. Y hay una corriente ahí. B2B urbano industrial que también está como muy en tendencia. Nueva obsesión desbloqueada. Tengo una azotea a ver si conviene como ahí. Bueno, la verdad que se puso de moda hace años. No sé si os acordáis en los edificios de oficinas, en las plantas altas, hace como un medio ecosistema que servía para que la gente comiera allí con árboles y demás justo por eso. O sea, que lo que tú comentas es un paso más allá y tiene mucho más sentido. Que bueno, pues sí, ya nos está generando a todos una necesidad con todo esto. Te iba a preguntar hasta donde tú nos puedas contar por la facturación de la empresa antes de adentrarnos ya en temas de equipo y demás. ¿Cómo lo tenéis dividido? Si tenéis dividida la facturación pura B2B o al confluir todos, toda la facturación es online en la misma tienda. ¿Cómo lo tenéis un poquito? Sí, facturación. Te digo, el dato más reciente que sería, como cerramos en 2023, cerca de los 7 millones de euros de facturación. Y el digital, que en los inicios suponía el 100% como canal de venta, ahora ha ido dando paso otros canales físicos o otros tipos de canales de venta. Y ahora el digital sigue siendo el principal, pero supone el 80% de la facturación. Qué bueno. Y claro, ya te supone el 80% solo en online, decías. Y hablabas también de físico. Bueno, hablábamos también de que tienes la academia, que no sé si lo incluyes allí. O también estáis haciendo vuestros pinitos, como tú decías, a nivel físico, que os están ayudando a diversificar ahí. Sí, en parte gracias al e-commerce, porque nosotros, el B2B casi que nos ha venido, nos ha venido sin, entre comillas, buscarlo proactivamente. Ha sido muy inbound, porque nosotros pusimos el foco más en el B2C, pero luego empezaron a llegar muchos perfiles B2B que empezamos a identificar y vimos que ahí teníamos un mercado. Entre ellos, más allá del apicultor profesional, que ese sí que lo teníamos identificado y sí que le pusimos un poco más de foco, nos dimos cuenta, por ejemplo, que las administraciones públicas, cuando un enjambre de abejas en primavera sale de una colmena y se posa, imaginemos, en una farola de un pueblo de una ciudad, pues ahí el bombero es el que tiene que hacer ese trabajo de retirar el enjambre. Siempre se va aguardando el bienestar de las abejas, porque sabemos que es una especie protegida y no se puede fumigar, no las puedes matar. Entonces, todos los parques de bombero de España necesitan equipamiento, trajes, colmenas, utensilios para incluso aspirar los enjambres. Entonces, el otro perfil que se salía del B2C, que es verdad que es el más difícil de canalizar vía e-commerce por el tema de la facturación electrónica y demás, pero empezamos a detectar ese perfil. Luego también, como os comentaba, la de antes, la de las empresas de cosmética empezaron a ser un perfil B2B bastante asiduo, incluso productoras de cine, anuncios, etcétera, audiovisuales, que sí que metían algo de apicultura en la temática o lo que sí, necesitaban equipación para el atrecho. Y luego, lo curioso también fue que gracias al e-commerce nos ha servido para abrir acuerdos con gobiernos de países en vías de desarrollo que sí que ven la apicultura como posibilidad para su desarrollo económico. Entonces, eso ha sido un poco que gracias al e-commerce y que estaba orientado al B2C. Hemos visto como todos estos nuevos perfiles, que no los teníamos tan en cuenta, los hemos ido detectando y hemos ido, digamos, poniéndolo cada uno en su canal. Algunos tiene sentido que hayan continuado haciendo transacciones en e-commerce, pero digamos que ha venido y ha venido solo. Claro, qué bueno. O sea, que digamos que lo que tú decías al principio, ¿no? La parte online nos ha servido casi de inbound para que un ayuntamiento diga, oye, pues ya que estás vendiendo estos trajes para el apicultor. Yo necesito 300 para el parque de bomberos, que luego llegue una tienda de cosmética y diga, oye, pues todo esto que tú tienes a mí me interesa. Entonces, casi que lo has ido separando de la tienda online. Me parece súper curioso porque últimamente lo que estamos viendo, ¿verdad, Corti? Es con mucha tendencia justo de lo contrario, a que el online va fagotizando todo y se va quedando con toda esa parte, esa estructura casi comercial se va digitalizando todo, pero en tu caso me parece súper, súper curioso. Yo creo que al final lo que vamos viendo es como los dos extremos se van hacia el medio, ¿no? Al final los poor players pues llega a un punto donde te surgen oportunidades más del mundo real, por decirlo así. Y al revés, ¿no? La gente que ya tenía toda su parte pues tanto de retail, wholesale, puntos de venta o canales más tradicionales, pues van viendo en el online las capacidades. Y lo que demuestra que tiene mucho sentido cuando tienes un tamaño armonizar todos los canales porque cada uno tiene su ventaja. Al final el online lo que te permite es ese inbound, ¿no? Por ejemplo, que estábamos comentando. Porque yo ahora estaba ya aprovechando a cotidiar, pues ya ves que la tienda del apicultor pues tiene vídeos en YouTube explicando cómo montar una colmena, no sé, que hay un montón de cosas que la gente te va a descubrir gracias a toda tu estrategia de contenidos para el e-commerce y que a lo mejor te descubre, yo qué sé, una persona de un ayuntamiento que tiene el marrón de ahora tenemos una movida que hacer con colmenas y no tengo ni idea por dónde empezar. Pues, ¿qué va a hacer? Va a buscar. Es que aunque sea una administración o una empresa va a acabar buscando. Entonces tiene mucha ventaja el tener todos los canales. Y nos hablabas de una pata porque tenemos los ayuntamientos, las tiendas y luego hablabas de los países en el desarrollo que están viendo esto como una posibilidad. Púntanos más sobre esto. Sí, al final la apicultura para estos países supone una forma de desarrollo de la economía porque al final normalmente suelen ser países cuyos entornos son muy, no sé si es decir, los naturales o por lo menos no existe tanta contaminación a nivel ambiental ni de tratamientos. Entonces consiguen una producción de miel y de productos de la colmena que son muy interesantes para la exportación. Entonces es una manera para ellos de conseguir divisa porque normalmente estos países tienen un problema de moneda y al final la forma de poder recoger divisa, de coger riqueza únicamente es gracias a la exportación. Entonces ven como hemos visto, tenemos el caso concreto que ahora estamos trabajando mucho con Cuba. Y entonces lo que estamos haciendo es equipar a todos los apicultores cubanos con todo el material necesario, con la formación y demás y el expertise para poder sumar y que eso suponga un crecimiento económico para ellos. También tenemos proyectos interesantes que ahora que ahora estamos arrancando con Costa de Marfil y Tanzania y va todo en la misma línea, ¿no? Necesitan esa conjunción de know-how y de un poco prescripción del material necesario y que luego pues hagas ahí un desembarco inmersivo no solo con el material sino también poniendo un poco de orden a los modelos productivos y eso lo hemos podido hacer pues gracias a la experiencia y otra vez la captación viene por el e-commerce porque ven que estás trabajando bien esa vía, que ha sido referente en el B2C y entonces tienes esa confianza para que en este caso entidades gubernamentales confíen en ti para hacer estos proyectos. Qué chulo. Y ahí es un modelo muy a medida, ¿no? Entiendo. Al final sean proyectos largos. ¿Cómo funciona esta relación? Porque tiene que ser curioso que tenga un gobierno que te diga ayúdame a montar todo esto que supone infraestructura, supone... Aparte para vosotros entiendo hay un tema logístico de oye pues o de proveedores porque claro has dicho Cuba, ¿no? ¿Cómo llevo el material hasta ahí? Sí, la verdad que cambia totalmente, bueno tanto a nivel de conversacional porque al final pues bueno casi todo va por licitaciones, luego además pues tienes también la parte del pago que ahí es la parte que más echas de menos del e-commerce, ¿no? Que siempre te da esa caja instantánea y con entidades gubernamentales pues ya empiezas a trabajar con cartas de crédito que te implican al final más más tensión, ¿no? En tesorería a corto plazo y al final bueno pues básicamente también a nivel logístico cambia totalmente porque ya estamos hablando de exportación marítima y en todos los sentidos es muy diferente al canal de e-commerce B2C. Pero para nosotros ha supuesto pues eso casi como un proyecto de cero que ha permitido que ahora que se está digamos consolidando o digamos que el crecimiento del e-commerce nuestro está siendo más normalizado, más bajito año a año, que estas nuevas líneas sean las que vuelvan a hacer que la tienda de la apicultor siga creciendo a buen ritmo. ¡Qué guay! Además es lo que tú decías, es que ofreces el pack completo porque lo habéis estado trabajando, ofreces la formación porque la tienes ahí, ofreces todo lo que tú tú ya llevas tiempo vendiendo, o sea que además es como recoger el fruto que no has tenido que, me explico, no es que llegue la solicitud y tengas que adaptar algo y digas, joder, pues es muy interesante lo que tú dices, el canal online se está normalizando, llega esto nuevo que puede ser una nueva vía para la tienda de la apicultor, pero ¿tengo que adaptarme en algún momento? No, no, es que van buscando lo que tú ya tienes gracias al trabajo de tantos años en el canal online. Sí, y en ese sentido hemos, digamos, adaptado el e-commerce a ellos, ¿no? Porque lo que sí que nos dimos cuenta es que lo que son las empresas, cuando lo orientas a B2C, o por lo menos bajo nuestro punto de vista, estaba todo enfocado en contenidos, muchas fotos, muchos vídeos, muy didáctico, ¿no? Entonces luego nos dimos cuenta que realmente luego las empresas pues no querían tanta esta información, que no les viene mal, pero lo primero que te preguntaban era, oye, ¿tienes la ficha técnica o la declaración de conformidad de esta mercancía o quieres saber bien claro el bloque de descuentos por cantidades o las formas de pagos que puedas tener? Incluso saber cuántas unidades tienes en stock para intentar apurar al máximo el pedido que te puedan hacer y que no supona un mal servicio. Entonces, al final, con fluir esas dos informaciones lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible, pero luego hemos tenido que sacar a los revendedores frecuentes en una plataforma que está conectada directamente con nuestro ERP y eso sí que es una parte más, digamos, un e-commerce privado para estos resellers frecuentes. Y la otra, y el, bueno, en este caso el B2C, intentar adaptarlo para que tenga estas cositas como los descuentos por cantidades, todas las fichas técnicas y alguna forma de pago alternativa para ellos. Qué guay. ¿Y cómo detectas? O sea, claro, entiendo al final, tienes una experiencia B2C donde integras parte de la información relevante de B2B para satisfacer a todos, pero hay un punto donde cuando alguien empieza a ser un revendedor frecuente que lo detectas, lo pasas al otro lado. ¿Cómo es esa detección? ¿Por qué es cuando se registran porque han marcado en una casilla? ¿Es algo que hacéis proactivamente? Porque es un, yo creo, un caso de uso muy típico, ¿no? De mucho y cómo es B2B, esa convivencia de distintos perfiles y tener que llevarte algunos a algún lado en concreto por sus necesidades. Sí, justo. El tema de la casilla es algo que volveremos a incorporar porque nos puede dar esa información extra, pero normalmente ya eran relaciones que se convertían one to one, ¿no? Que ya pasaban a ser un contacto más cercano y que directamente te preguntaban cosas y los empezabas a conocer. Entonces, esa confianza hacía que ya los pasáramos a la parte de, bueno, se llamaban la plataforma que es la que tenemos privada para estos. Y luego realmente, pues que para nosotros no tenía sentido pasar a cualquier empresa a esta plataforma porque realmente si no eres un comprador frecuente es demasiado tedioso yo creo que para todas las partes. Súper interesante. Además, el conectarlo directamente del ERP. Has hecho de uno de los principales problemas de cuando se hace una tienda conectada al ERP una de las virtudes. Y es que al final, cuando uno va a tener una tienda y la conecta con el ERP, el principal problema es que lo que tú tienes en el ERP no es lo que tú quieres que salga en la web a nivel de categorizaciones y de todo. Y en tu caso has dicho, bueno, si es que esta gente justo viene a buscar lo que yo tengo en el ERP, pues oye, voy a dejar esto tranquilo y monté una plataforma privada directamente conectada que es casi como poner mi ERP online con mi información y demás. Justo. Y además, otro tema que nos rompía bastante los esquemas era cómo confluíamos con el SII, con el sistema de información inmediata de Hacienda. Porque, ¿qué pasa? Cuando entramos hace dos ejercicios ya al SII y esto, para el que no lo sepa, pues nos obliga a declarar con un plazo máximo de cuatro días todas las facturas que emitimos y que recibimos, subirlas a la agencia tributaria. Y si hay un DNI que está mal o hay un CIF que está mal, da error. Entonces, imaginémonos los dolores de cabeza que nos está dando en el B2C porque la gente, pues bueno, puede poner el DNI mal o incluso a veces si no pones el nombre bien completo, ahora son menos restrictivos de esa parte, también te generaba errores. Entonces, cuando son clientes muy recurrentes, no queríamos que pasara el caso de que se volvía, a lo mejor eran, imagínate, en el B2B pueden haber diferentes compradores, pues a veces nos pasaba que ese personal de compras cada uno tenía una cuenta diferente. Y a lo mejor registraba de otra manera el CIF y entonces lo metía como otra cuenta y ya no tenías, digamos, eso unificado en el ERP porque creaba una cuenta diferente siendo el mismo cliente. Entonces, por eso también a los que ya eran muy claros B2B los intentábamos sacar a la plataforma conectada con el ERP. Aún así, como digo, es complicado confluir e-commerce con el sistema de información inmediata. Imagino que a muchos también les estará pasando lo mismo porque son unas restricciones demasiado estrictas y un tiempo, digamos, de respuesta muy, muy corto. Totalmente, totalmente. Y además es que muchas veces lo peor es que la restricción viene por el ERP. Pues si la restricción te viene por tu plataforma, más que bien puedes intentar arreglarlo. Pero cuando el ERP que tú has elegido y que es la base para todo no está preparado para el sí, que es lo que nos estamos encontrando muchas veces, ahí tienes un problema. También es un problema comunitario que para nosotros. Eso sí, también gente que nos compra B2B de Europa que realmente lo tenemos habilitado el e-commerce para cuando tú pones un VAT te lo comprueba y automáticamente se quitan todos los IVAs de la web. Pero ¿qué pasa? Que a veces te bloquea el IP, el BIES, que es el que hace la comprobación. Entonces, al no poder hacer la comprobación, no le quita los IVAs, el cliente hace el pedido. Cuando ya lo has facturado, lo has enviado al sí y pasa un mes o dos, te llama el cliente o te envía un correo. Oye, que me has comprado el IVA y yo soy intracomunitario. Y entonces tienes que volver a deshacerlo todo. Al final, no es nada fácil a nivel fiscal el poder confluir todos estos casos de uso que tenemos hoy en día entre el IVA a distancia particulares versus los intracomunitarios o las facturas que se van al sí. Es muy difícil. Es complicado, es complicado totalmente. Bueno, pues oye, tenemos ya una clara visión. Por hacer un resumen que hemos visto muchas cosas, tenemos la tienda del apicultor donde confluyen tanto B2C con B2B. Los B2B más claros que podrían ser casi distribuidores los mandamos a esa plataforma privada que estamos hablando, directamente conectada con el RP. Y luego también tenemos la parte de la academia, ¿vale? Del visa academy que hemos contado. Y luego ya estamos hablando de que casi un 20% de la facturación viene por fuera, directamente de administraciones y todo. Con todo este plano sobre la mesa, la siguiente pregunta es obligada. ¿Cómo estáis organizados a nivel de equipo? Porque además es lo que tú dices, va confluyendo parte totalmente distinta. O sea, alguien que esté en la parte de la academia con alguien que sepa perfectamente la factura electrónica para un ayuntamiento concreto y que además lleve a nivel comercial todo eso. O sea, que confluís como muchos perfiles. Ahora yo también entiendo que para quien no lo sepa, pues la tienda del apicultor tiene unas súper instalaciones enormes que ahora ya entiendo también por qué son todo tan grandes. Sí, para nosotros la logística es el principal peso en cuanto a operaciones. Al final el e-commerce es un canal que te obliga mucho a hacer o que implica mucho en operaciones. Y por eso nosotros somos un equipo ahora mismo fijo de 22 personas, el cual luego reforzamos en picos de temporada con más apoyo en almacén. Estamos repartidos, o sea, el 80% del personal es logístico, aunque es cierto de que ahora lo que estamos haciendo es intentar crear un equipo más comercial para poder, digamos, empezar a canalizar estos nuevos canales que van saliendo. Que como comentaba Corti al final lo estamos viendo en todos los que éramos pure players digital o bien están abriendo tiendas físicas o estamos, como en mi caso, haciendo un equipo de comerciales de toda la vida. Y parece que los dos mundos, los dos polos se juntan en el medio que al final es lo que más sentido como un tienda. Entonces ahora mismo el equipo está repartido de esa manera y creciendo en la parte de comercial para poner un poco de orden y que cada uno pues tenga sus flujos de trabajo muy marcados para que no quede nadie desatendido. Qué bueno. ¿Y trabajáis con agencias para SEO o para SEM, edición de vídeo? ¿Trabajáis con externos, con agencias de este tipo? Sí, externalizamos toda la parte tanto de programación como de SEO. También trabajamos con agencias especializadas. Generación de contenidos nos gusta tenerlo interno porque consideramos y además siendo un mundo tan técnico es donde aportamos valor. Por esto lo de Visa Academies que al final lo pensamos como una estrategia de fidelización porque sí que detectamos que nuestro creyente lo requería tanto B2C como B2B. Y entonces pensamos en que la formación digital podía ser un buen ásel porque una vez lo tienes, digamos, hecho el curso y al final es una formación perecedera que no caduca, pues era un esfuerzo que luego podíamos estar aprovechándole y sacándole jugo. Y entonces podíamos empezar a, digamos, ese tier 2, tier 3 de clientes, empezar a darles esos beneficios sin que a nosotros nos suponga un coste de entrada como sí que podía ser el enviarle producto gratis o enviarle un regalo. Pues es un regalo digital que para nosotros pues nos sirve, como digo, para hacer formación y también lo hemos utilizado como canal de venta y bueno, pues da sus frutos y es muy bueno porque así da gusto el producto digital que no tiene, que la piano es muy limpio. Claro, o sea, que al final el coste marginal de vender uno más siempre es cero, ¿no? Entonces al final da gusto y dices, bueno, ya que está hecho, pues para lo que sirva. Qué bueno. No tengo que mover palets. Totalmente, totalmente. Y justo hemos hablado de que Visa Academy empezó con una estrategia de fidelización. Si te parece, podemos hablar un poquito sobre esto. Justo además nosotros ahora estamos elaborando el primer estudio de marketing automation y justo podemos hablar de eso o de si estáis usando marketing automation en el canal online, qué estrategias de fidelización estáis siguiendo para entender un poquito mejor porque aunque ahora estemos diversificando supone el 80% de la facturación y bueno, pues ya nos has dado una pincelada, ¿no? Que de hecho de estrategia de fidelización nació Visa Academy, que no todo el mundo tiene una estrategia de fidelización que diga, pues voy a lanzar una academia. O sea, que ya nos has dado una buena pincelada. Sí, hombre, con marketing automation yo lo primero que hice fue gracias a Corti, que en su día estábamos ahí, recuerdo que fue en un, eran un, en un e-show puede ser. Sí. En una comida y estuvo contando y me dice, oye, yo tengo aquí una herramienta de marketing automation, oye, ¿qué es eso? Entonces, a partir de ahí, pues, y esto estaríamos hablando, pues, de 2013 o 2014. Hace mogollón, era una comida chaleco, yo creo que estaba Rubén también por ahí. Sí, sí, sí. Y entonces ahí empezaron nuestros, digamos, nuestros primeros inicios de marketing automation, que es verdad que nos hemos quedado un poco con los flujos básicos que hemos tenido siempre. Entiendo que aquí hay un potencial tremendo y, bueno, hay posibilidades muy, muy grandes con herramientas que por tiempo o por desconocimiento, pues, no hemos podido sacarle más jugo. Pero la verdad que con los siete, ocho workflows que nos han funcionado, esto te hablo a nivel de e-commerce, pues, hemos seguido, seguido tirando, tirando bien. Actualmente gastamos Connective y, bueno, pues, lo tenemos integrado con el Presta, que al final todo confluye, ¿no? Connective, el ERP, el SGA, todas las APIs hoy mandan. Todo ahí en funcionamiento. ¿Y seguís alguna estrategia de realización, aparte de tener la de Visa Academy dentro de estos flujos? Porque también generáis mucho contenido que a lo mejor, pues, vais enviando a la gente que se va suscribiendo y demás. Sí, al final, bueno, siempre tengo claro que el mejor civilizador es un buen servicio y un buen producto. Pero teniendo eso ya, digamos, en el punto principal, pues, luego intentamos, como dices, aportar. Queremos que los contenidos, si tú generas o si tú eres generoso en cuanto a contenido, si eres útil para el personal, pues, te lo agradecen. Entonces, intentamos ir por esa vía con el blog, que, bueno, en nuestro sector tenemos unos blogs más completos que, de hecho, nos sirvió incluso para hacer una recopilación y sacar un libro que también, pues, supone un libro digital y un libro físico que lo vendemos. Y esa parte también me sirvió de captación porque el libro, tanto e-book como en formato físico, que es una recopilación de todos los contenidos que hemos ido generando, lo pusimos en Amazon. Y nos sirve también para coger, recoger esa gente que a lo mejor no nos conoce y entra por vía Marketplace. Y en lugar de estar vendiéndole mis productos vía Marketplace y que se acostumbra a comprar por ahí, pues, pues, lo hice de esta manera, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a la fidelización, tenemos también programas por puntos que, bueno, que algo siempre suma, pero principalmente se basa en contenidos y en intentar centrarnos muy mucho en cuanto a la calidad del producto y servicio que al final es lo más potente para que te siguen comprando. A mí me mola cómo Joshua ha hackeado Amazon. Me mola decir, venga, voy a estar en Amazon, pero de otra forma. Me ha gustado, me ha gustado ese punto de vista. Sí, 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 no, no, totalmente, totalmente con el libro y ya de ahí te los vas, te los vas llevando. Te quería preguntar por los retos a futuro. Ya nos has comentado un poquito que tenéis ahí abierto, pues, eso, Cuba, Costa de Marfil y demás, pero qué retos así a futuro estáis viendo, que a lo mejor van todos muy ligados, ¿no?, en que cada vez haya más peso de todas estas nuevas vías más allá de la tienda online. Cuéntanos un poquito qué retos son los que tú ves. Sí, principalmente vemos que donde está el crecimiento es en esta parte de B2B, los perfiles que hemos comentado, y en seguir creciendo en e-commerce, tanto B2C como B2B, en Europa. Para nosotros ya supone la exportación, digamos, el 50%, Francia es nuestro canal principal, casi superando a España. Y, entonces, en esa vía estamos trabajando muchísimo y estamos volcados, tanto a nivel de equipo como en generación de contenidos en francés. Vemos que ahora, digamos, es el reto y el foco principal, esas dos partes. Crecer en el equipo comercial para empezar a hacer unos flujos muy específicos de B2B a nivel comercial, como se ha hecho siempre. Y, luego, la parte de Francia y de Europa, que desde 2019 que la empezamos, pues ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar o que había podido tomar en cuanto al rumbo a donde queríamos mirar de cara a futuro. Qué bueno esto. Sobre esto, un par de preguntitas. Para aquellos que todavía no se han internacionalizado, o sea, oye, ¿qué aprendizaje has tenido tú de tu experiencia? O sea, si ahora mismo tú no estuvieras vendiendo en Francia, ¿cómo plantearías llegar a un mercado? Pues, la verdad es que fue mucho más lento de lo que yo esperaba en un principio. Porque tiendes un poco a simplificar y a decir, o incluso, no sé si los inputs que te llegan a veces de fuera, ¡Ah, qué fácil es vender fuera! Traducciones con Google Translate y a rodar, ¿no? Cuatro campañas. Pero, bueno, no es así. Y, de hecho, al principio fue la estrategia un poco a lo loco de vamos a abrir en cuantos más. De hecho, la web está en cinco idiomas. Bueno, sí, 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 o más si contamos el castellano, ¿no? Entonces, al final, es el mismo proceso de que cuando empezamos de cero en España. Tenemos que empezar a hacer una estrategia de contenidos a largo plazo. Tenemos que darle el mismo mimo que le hemos dado aquí, porque aquí hemos funcionado. Porque hemos intentado realmente aportar valor en los contenidos con gente muy especializada, haciendo, digamos, un research e intentando entender muy bien al usuario. Luego, también el personal ha sido clave, el tener personal que hable francés, que conozca el idioma que conozca, la idioma que conozca, la idioma que conozca, la idioma que conozca, la idioma que conozca, el país. Estar presente allí también en ferias, intentar entender el catálogo de, en este caso, de Apicola en Francia para adaptar nuestro catálogo a esto. Luego, también, intentar ser lo más competitivo a nivel de pricing. Las campañas también, aunque son similares canales con los que accedemos, probar muchos para ver con cuál te quedas. Y al final, lo que empezamos a sembrar en 2019, prácticamente hasta 2022, no empezamos a ver un retorno positivo, pese a que no llegamos a hacer una implantación física allí, que es el siguiente reto, ¿no? Ahora estamos intentando cerrar colaboraciones con 3, 4 PL Party Logistics allí para todavía ser mejor a nivel logístico, pero para nosotros supuso un cambio tanto a nivel de personal como a nivel de catálogo, el entrar en un solo país. Y hemos tenido que descartar todo el resto para poner foco en Francia. Y esto todavía nos llevará mucho más tiempo hasta que podamos pensar en dar el salto de manera directa, ¿no? Porque, al final, siempre ventas indirectas de otros países de Europa siempre te van entrando, bienvenidas son. Pero lo que es el peso del pricing requiere muchísimo esfuerzo, más del que quizás se están contando. Entonces, al final, más que aprendizaje, bueno, que cuando tengas claro, elegir muy bien el país y pensar en un trabajo de hormiga de 2, 3 años como mínimo para empezar a estar consolidado fuerte y hacer marca. Total. Y en línea con esto, que me imagino la respuesta por lo que has dicho, ¿no? Pero antes hablas de países en vías de desarrollo, Cuba. Y, al final, claro, cuando muchos e-commerce españoles en algún momento han dicho, bueno, yo tengo el contenido en español, pues debería ser fácil la expansión si no fuera por la logística y demás. Pero, claro, como ya tienes que hacer logística ahí, ¿ha habido tentaciones o cuál es tu planteamiento, ¿no?, de abordar en Latinoamérica si es algo que en algún momento te planteas hacer de forma directa o si simplemente lo vas a hacer a través de gobiernos? Porque entiendo que los requerimientos son muy distintos. Yo, en un principio, lo orienté a hacer venta directa porque, bueno, dio la casualidad de que el director de DHL Iberia es apicultor y cliente, ¿no? Un saludo si nos oye Nicolás Monse, porque además sí que sirve del programa. Y me ayudó mucho para llegar con DHL Express al cliente final, ¿no? Me ayudó mucho tanto en apoyo a nivel logístico, ya no solo en cuanto a una reducción de precio de tarifas, sino a intentar entender a nivel arancelario cada país y cómo llegar de forma, o sea, cómo hacer un DDP en destino sin fallar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de países de Sudamérica son muy proteccionistas con la apicultura y grababan aranceles del 40-50% en algunos productos. Entonces, por ejemplo, en Argentina y demás estábamos vetados hasta que no se llegue a un acuerdo, ¿no? Entonces, esto al principio es lo más limitante y lo que hay que hacer en el primer estudio porque ya te evita el poder entrar de ninguna de las vías. Y por eso sí que lo dejamos un poco aparte porque en un principio era antes incluso que Crecer por Europa me empecé a centrar ahí y entonces cuando vi la complejidad miré más a la parte de Europa. Y ahora gracias a, digamos, a estos principios de acuerdo que empezamos con gobiernos o incluso con distribuidores de estos países, sí que vemos que es una posibilidad real, es otro tipo de venta, otro tipo de mercado, como hemos dicho, a nivel logístico, a nivel de formas de pago y demás. Pero sí que creo que en los 3, 4 o 5 años pueda ser o podamos implantarnos más en algunos países. Principalmente en Cuba ya, en Cuba es muy fácil porque como en Cuba no hay empresas privadas, solo hay uno, cuando si le vendes a uno ya la has vendido a todos. En Chile, por ejemplo, que estamos ahora intentando también entrar, ahí es más complicado porque ya tienes que ir trabajando con diferentes empresas de allí. Pero sí, puede ser una opción que pueda empezar. Ahora estamos sembrando, veremos si recogemos algún fruto. O sea, me mola entrar por los gobiernos para luego ya facilitar todo lo demás. Si le vende al jefe, pues ya... Ya el resto va solo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues yo creo que tenemos una foto muy completa, tanto de retos como sobre todo de cómo lo tenéis todo planteado. Yo también coincido mucho con uno de los retos que tú has dicho, que era de identificar mucho mejor ese flujo que antes decía Corti con una casilla para identificar mucho mejor al distribuidor. Yo creo que eso también ahí os va a ayudar mucho. Pero la verdad que un súper proyecto. Yo no sé, Corti, si tú tienes alguna pregunta más. Para mí me ha quedado todo claro. Pero yo sé que tú siempre despides con una súper pregunta que eleva el nivel. Por así la gente se queda hasta el final. Es que en este caso, yo conozco a Joshua ya de hace tiempo y me sé cosillas. Y yo me acuerdo que hace tiempo me dijo, bueno, que me contó que había lanzado una nueva marca, Abora, que de hecho tengo unas preciosas palas que juego con el peque de la playa, súper chulas. Y aparte me acuerdo que me dijo, jo, es que me mola el B2B, pero me apetece aprender y explorar el B2C. Y por eso se lanzó, ahora te pediré que nos cuente la historia, ¿no? Al hacer una marca B, de venta directa a consumidor. Pero es que curiosamente luego la historia de esa marca es que se ha vuelto B2B también. Entonces, Joshua, cuéntanos esta historia porque es maravillosa. Aparte, bueno, la gracia yo creo que es el cómo llegas a donde llegas, que a mí me petó la cabeza cuando me lo contaste. Sí, la verdad es que estamos destinados al B2B, eso es cierto. Porque cuando empezamos Abora, que Abora es una marca de, bueno, ahora mismo es un producto, pero estamos intentando que sea una marca, un concepto con el que queremos luego lanzar otra serie de productos. Pero ahora mismo tenemos, intentamos decir que, entre comillas, reinventamos las palas de playa, que siempre ha sido como un elemento que hemos tenido para desconectar o para jugar con los amigos, pero que siempre ha sido de mala calidad, ¿no? Que nos han durado un verano, que nos lo daban de publi. Y entonces intentamos darle esa parte de diseño, de calidad, de handmade y demás, a un clásico como las palas. Y entonces empezamos esto hace cuatro años y, bueno, con toda la experiencia que tenía del e-commerce, pues dije, bueno, voy a probar a ver qué tal va en e-commerce, ya que al final ha sido mi mayor experiencia. Y entonces, claro, me di cuenta que era un producto complicado para vender en e-commerce B2C, sobre todo por los costes de captación, porque es un producto que, como te aguantan prácticamente toda la vida, según están construidas, pues era muy difícil conseguir recurrencia, a no ser que tuviéramos otro tipo de productos. Entonces, casi que el coste de captación se igualaba al beneficio, porque en nuestro caso, pues, se nos iba, claro, no podíamos atacar a Keyboard, teníamos que hacer mucho anuncio en Instagram, Facebook Ads y hacer esa fase de enamoramiento, que al final siempre es más costosa, no como la tienda de apicultores, que está casi todo centrado abajo del funnel cuando ya buscan directamente lo que quieren. Y entonces aquí lo que nos hacía es que no fuéramos rentables. Y se nos ocurrió buscar otras alternativas, otros canales, y fuimos a una feria en Francia que se llama Maison Objet, y que para nosotros ha sido un antes y un después, porque resulta que allí no era nuestro objetivo inicial. Nuestro objetivo inicial era intentar buscar leads, concept store, tiendas que nos quisieran poner en su punto de venta. Y, bueno, vinieron en primer lugar ISL y USANDGANT, que quería que le hiciéramos un co-branding con ellos para las palas, cosa que nos flipó, porque, claro, hacer que ISL venda tus palas con tu marca, haciendo un co-branding, nos dio un caché tremendo. Y luego se abrió las puertas a que nos hiciéramos, digamos, los fabricantes de las palas de playa de las marcas de lujo. Hoy trabajamos con Cartier, con Louboutin y con un montón de marcas, incluso haciendo unas colaboraciones. Hoy tuve interesantes, por ejemplo, con el Hotel Ritz en el Mundial de Catar, cuando si te alojabas en la suite del Mundial de Catar del Ritz, te regalaban unas palas ahora con el color y el logo del Ritz. Y, bueno, al final, yo quería dar pasos en el Bidusi, como dice Corti, hemos sacado en B2B y, bueno, están contentos. Es que es brutal. Mola. O sea, que tú juegas a las palas con tu hijo con unas palas del Ritz, ¿no? Ahí está. Claro. Así me miran en la playa. La gente me mira diciendo, mira, este es el millonete. Están al lado los que tienen el parchís serigrafiado, ¿no? En la pala de las de toda la vida y tú con tus palas del Ritz ahí jugando como Nadal. Sí. Es que es la verdad que es flipante, ¿no? También lo de aprendizajes y learnings que tienen estos caminos. A mí me encantan todas estas historias porque yo creo que eso es un gran ejemplo de cómo al final vas encontrando tus caminos en todos los lados, ¿no? Y que las ideas iniciales muchas veces, pues a todos nos pasan, ¿no? Que es una idea, pero es que está muy lejos de la oportunidad concreta y el ángulo que encuentras. Pero tener esa flexibilidad que te usa también de navegar, surfear, ¿no? Y ser flexible te ayuda a encontrar el eje, que mola mucho. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues ahora yo no se me ocurre mejor manera de despedir esto. Además, lo hemos cuadrado también en tiempos y ahora ya sí que sabemos absolutamente todo. Incluso sabemos que hay palas de playa que duran más allá de un verano y lo cruzamos con que sabemos que hay proyectos en Francia y Berlín de poner colmenas para limpiar el ambiente y toda la contaminación de las ciudades. O sea, que es que hoy hemos tenido un podcast de puro aprendizaje. Total. Oye, si queréis, mira, acabamos ellos, vamos a hacer, ¿a dónde mandamos a la gente quien le interesa en las palas de playa o quien les interesa en el mundo de las abejas? ¿A qué sitios tiene que ir? Vamos a dar ahí URLs. Venga, pues si alguno se anima a tener alguna colmenita, tiene que ir a la tienda de la picultor.com y luego si cuando se canse de la colmenita, se va a la playa a tomarse su mojito y demás, pues una partida de palas con una sabora y con eso ya tendría el día. EnaboraLife.com EnaboraLife.com Sí, ahí está todo. Vale, que la web es agora-digital.es Agora-digital.es Y nada, ahí directamente podéis entrar y participar en el estudio que estamos haciendo, que además lo estamos haciendo en colaboración con Connective, con ProductHackers, con Kapla y con DoFinder, porque intentamos unir todos los altavoces posibles para recopilar la mayor data y sobre todo, pues igual que pasó con el primer estudio de B2B que hicimos juntos, que de ahí luego sacamos varias conclusiones, sacamos el grupito de WhatsApp que como siempre lo vamos a dejar por aquí, pues queremos hacer un poquito lo mismo con Marketing Automation por ver un poquito cuál es la realidad, ¿no? Porque igual que nos ha contado Joshua, pues yo tengo cuatro o cinco flujos que funcionan bien, pues vamos a ver cuál es la realidad. A lo mejor todos estamos en cuatro o cinco flujos o a lo mejor tenemos aquí una súper herramienta, que yo soy más partidario de esto, que tenemos una súper herramienta que si en vez de cuatro o cinco flujos le metemos treinta o cuarenta, todos bien analizados, podemos tener ahí una gran parte que nos ayude en ese funnel de conversión. O sea que ahí estamos con ello. Si nos podéis ayudar los que tengáis un e-commerce contestando la encuesta, genial, porque de ahí salen los datos y luego los compartiremos. O sea que va todo de vuelta para vosotros y la comunidad. Pues muchas gracias chicos, muchas gracias Joshua, muchas gracias Alejandro, qué gusto de charla con vosotros. Yo aviso, ya estoy mirando los hoteles para abejas y todo esto. Me has vuelto a cada vez que hablo con Joshua, Monse me quiere echar de casa, pero bueno, eso es otra cosa. Muchas gracias. Venga, gracias Joshua, gracias. Y a los que nos estén escuchando, como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.